Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia bomba de última hora. Los Mossos de Escuadra acaban de detener a Josep María Bartomeu, seguramente el peor presidente de la historia de nuestro Barça que ha destrozado a nuestro club. Le han detenido por el asunto del Barça-Gate, de las redes sociales que se dedicaban a atacar gente nuestra como Lionel Messi, Guardiola, entre otros. Está el asunto muy chungo. Como sabemos, Bartomeu supuestamente ha contratado una empresa que se dedicaba a poner verde a nuestros jugadores, a gente que tenía relación con el Barcelona, etc. Pues en su momento Bartomeu dijo que era inocente, pero resulta que los Mossos de Escuadra acaban de encontrar pruebas de que él estuvo detrás de todo eso y puede que vaya a la cárcel. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.